El peleador nicaragüense Winston Guerrero desplegó una tremenda ofensiva sobre su rival mexicano Samuel Gutiérrez para construir de forma categórica su primera victoria en territorio estadounidense. Ante un rival de récord muy discreto como Gutiérrez, quien llegó al duelo sumando 16 victorias con 38 derrotas y 6 empates, Winston no atravesó mayores dificultades la noche de este sábado en Miami. Eso sí, tuvo que trabajar la ruta completa de 8 asaltos ante un mexicano que soportó el castigo y logró mantenerse de pie hasta el final. Desde el primer asalto, Winston dejó claro quién sería el dueño del combate y aunque Gutiérrez trató de tomar la iniciativa, fue el nicaragüense quien conectó los mejores golpes. Para el segundo round, Guerrero se mostró más suelto y sus combinaciones de 3 y 4 golpes empezaron a hacer daño al peleador azteca. En el tercer asalto, Winston se mostró más agresivo. Sus combinaciones de dos golpes a la zona hepática y uno más a la cabeza de Gutiérrez le permitieron adueñarse por completo de las acciones de la pelea. Para entonces, el mexicano había perdido el ímpetu que mostró al inicio y aunque iba hacia adelante, la mayoría de sus golpes quedaban en el vacío y los que lograba conectar no hacían daño alguno al nicaragüense. Para los siguientes asaltos, el guión fue el mismo. Winston Guerrero se convirtió en una máquina de tirar golpes, la mayoría de ellos efectivos, pese a lo cual y contra todo pronóstico, Gutiérrez conseguía mantenerse de pie. Durante el cierre del combate, el mexicano dio la impresión muchas veces de estar al borde del knockout, víctima del golpeo constante y efectivo del nicaragüense. Sin embargo, ante el asombro de todos, no fue noqueado y en ocasiones hasta conseguía lanzar combinaciones de dos golpes. Cuando sonó el campanazo final, no había dudas de la victoria de Winston Guerrero, un peleador de peso super mosca que ahora presenta un récord de 18 victorias sin derrotas con 11 knockouts. Gracias por ver el video.